300 personas detenidas por causar violencia y sacar comercios, centenares de heridos y un muerto dejó la crisis de efectivo tras el decreto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Desde el viernes pasado, cuando los billetes quedaron sin valor, miles de venezolanos salieron a las calles en protesta por no poder usar las piezas y tampoco canjearlas con billetes nuevos. Al menos 49 soldados del ejército de Yemen murieron este domingo y decenas resultaron heridos en un atentado suicida contra un cuartel militar cuya autoría fue asumida por el grupo yihadista Estado Islámico, lo anterior luego de que un terrorista con un cinturón de explosivos detonara la carga que llevaba adosada al cuerpo en medio de un grupo de reclutas que esperaba su turno para cobrar su salario. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas votará este lunes sobre un nuevo proyecto de resolución que propone enviar observadores internacionales a Alepo para monitorear la evacuación de los civiles y su protección tras el fin de los combates en la región.